Hoy ya te riezo contigo una vez más Siento el temor de que tus años nuevos Hoy ya me griten que no me quieres más Siento el temor de no seguirme el vuelo Y que tus alas te deje de ver Siento el temor de que tus años nuevos Hoy ya me griten que no me quieres más Siento el temor de no seguirme el vuelo Y que tus alas te deje de ver En esa pared está aportadito ahí ¡Eso! ¡Muy bien, Sonia! ¡La persona que va a estar con tu fiesta, eh! ¡Sonido de la iluminación! ¡Sonido de mi dedo! ¡Cus a verdad, me debo enamorar! ¡Cus a emoción de los 40 y tantos! ¡Muy bien, otros! ¡Muy bien, trí, me va ganando! ¡Mas la ilusión se hace de rezone más! ¡A tu marado, por tantos decenarios! ¡A ver si el final no quiero despertar! Porque usted pido que nunca me haga sueño, porque si lo haces no me levanto más A tomar tu mano, por tantos es engaños, a veces mira, no quiero despertar Porque usted pido que nunca me haga sueño, porque si lo haces no me levanto más Bien, gracias amigos, hasta aquí vamos a vacación, vamos a tomar algo Y se ven los gritos de hoy ¡Eso! Fuerte un abrazo para todos ustedes, muchísimas gracias por hoy Les invito a pasar que coman algo, ya seguimos con mucho más santanita, con mucho más fiesta Se ven los gritos de hoy